mexicanos que tal que tengan un excelente sábado el día de ayer nuestro cabecita algodón tuvo que pues dejar las vacaciones y salir a aclarar un súper chisme que hoy tiene contentos a los chayoteros contentos a los del INE y contentos a todos aquellos que están contra andrés manuel bueno primero voy a explicar qué sucedió con el fideicomiso como se utilizó y las evidencias vamos a iniciar monto recaudado del fideicomiso 85 millones 356 mil 700 pesos monto entregado 65 millones 491 mil pesos damnificados beneficiados 27 mil 288 lugar de los damnificados oaxaca ciudad de méxico morelos puebla guerrero y estado de méxico número de beneficiados por esta entrega 80 este número de beneficiados por la entrega del apoyo 88 mil 279 total de apoyos 35 mil 567 queda por entregar 19 millones congelados por el instituto nacional electoral a los documentos correspondientes porque no se han hecho de dominio público que es lo que está diciendo en estos momentos no solo chayoteros sino también el instituto nacional electoral bueno aquí está la explicación los documentos correspondientes no se harán de dominio público porque es necesario proteger la privacidad y los datos personales de los beneficiarios eso es para el público en general pero están a disposición del instituto nacional electoral el servicio administración tributaria el sat y de la secretaria de hacienda y crédito público de la procuraduría general de república pgr y cualquier otra autoridad facultad que lo solicite lópez obrador está diciendo lo siguiente los datos de los beneficiarios no pueden ser de dominio público pero sí de las autoridades si ustedes se encuentran que no se les dio el dinero les proporcionamos su dirección les proporcionamos el nombre el monto ustedes acrediten si esto fue verdad o no pero no lo podemos dar al público por respeto a estas personas la pgr la secretaria de hacienda y el instituto nacional electoral tienen todos los datos todos y cada uno de dónde vino el dinero a quién se le dio cuánto fue el monto todo o sea esto que dicen es cobrador no quiere que se sepan los datos seguramente oculta algo a ver el público en general no tiene derecho de saber a quién se le dio tanto dinero la autoridad sí o sea la autoridad la que te puede meter a la cárcel la que puede iniciar alguna situación en la cual tú te sientas no sólo comprometido sino seas culpable la autoridad tiene estos datos les voy a decir otra cosa si realmente obrador hubiese cometido un acto de este tipo ya lo hubiesen tumbado la elección ya lo hubiese metido hasta la cárcel y hubiese una acusación muy grave para con él no existe nada de eso no hay una orden de aprehensión ni siquiera una investigación ni obrador se han parado si supuestamente existen pruebas podría refundirlo en la cárcel al fin y al cabo enrique peña nieto y el sistema ha buscado tumbar obrador tienes estos datos que están tratando de hacer el instituto nacional electoral y el mismo gobierno obrador bajarle un poco a tus camotes quieres bajarle el sueldo a los a los servidores públicos llámese presidente senador diputados federales porque si se baja el el sueldo el que venga no se puede subir el sueldo de golpe entonces esto les afecta porque los gobernadores se van a ver mal si ganan más que el presidente así mismo quieres bajarle el sueldo a los de la suprema corte quieres bajarle el sueldo a funcionarios federales de cualquier dependencia le quieres bajar el sueldo a los del INE esto es como que quisieran darle un estate quieto obrador cálmate o te va a ir peor vamos a generar un desastre una inestabilidad en tu gobierno obrador no no cayó les voy a mostrar también porque había unos que sean es que no obrador no no cumplió miren esto esto me encantó la verdad juan ángel flores es una el presidente municipal de una de la de los lugares donde se recibió el dinero y mucha gente expuso en un vídeo que efectivamente obrador les había otorgado este apoyo pero él no sólo se queda ahí hace una invitación medios de comunicación instituto nacional electoral quien guste lo invito a venir aquí y preguntarle a todo el pueblo si los apoyaron y no sólo esto también se les ha invitado a que vayan las autoridades a casa de cada persona que dice el fideicomiso que se le entregó dinero obrador en ningún momento se opone a esta investigación háganlo ahí están los datos de sobrador tómenlos por mí no hay ningún problema el que nada debe nada teme y estas personas hicieron lo siguiente a ver gracias a esta a morena al señor lópez obrador por la ayuda que nos dio por ser damnificados del temblor que nos dio dos mil cuatrocientos de ayuda gracias muchas gracias muchas gracias Que nos diste a los damnificados del sismo del 19 de septiembre en Jocutla, Morelos Una disculpa, bueno les comentaba que así como este video Hay muchos otros en donde la gente expone que efectivamente recibió este dinero Ustedes dirán 2.400 pesos, bueno es que no se le dieron a dos o tres personas Se le dieron a miles de ciudadanos, miles de ciudadanos O sea si habían 5 en tu casa a los 5 se les daba el dinero Entonces fueron miles los que fueron beneficiados Y Obrador le dice al Instituto Nacional Electoral y a los medios en general ¿Quieres averiguar quiénes son? Toma sus nombres Que se haga la investigación, no me niego No me estoy negando No me estoy negando ¿Pero por qué sucedió esto? Tuvo que salir Obrador, virtual presidente de la república A dar nada más y nada menos que la cara Pasemos a otra situación ¿Cuándo han visto que Peña Nieto aclare lo de Odebrecht? ¿Cuándo han visto que Felipe Calderón aclare lo de la estela de luz? ¿O cuándo han visto que el mismísimo Vicente Fox aclare por qué no abrió el FOBAPROA? O sea cada acusación dice Obrador que me haga Voy a salir a dar la cara y explicarle al pueblo de México ¿Qué sucedió? Una cosa diferente es que Obrador dijese No, no les voy a decir nada Corruptos Y ahí se quedó Están dando todos los papeles ¿Sabes qué? Esto sucedió así, así y así Se dio en este lugar, en esta ciudad A estas personas ¿Ustedes mexicanos creen que si Obrador fuese culpable No lo hubiesen tumbado la elección? Porque es un delito electoral gravísimo El utilizar recursos de un fideicomiso Para cubrir una campaña electoral Supuestamente el INE Fue el que tiró esta acusación Y que tenía pruebas suficientes ¿Por qué no tumbas la elección? Porque realmente es un escándalo Únicamente para tratar de manchar Dice Obrador ¿Ustedes creen que lo que no mancha Tizna? O Tepdown O sea como que a la gente Le quieren empezar a meter el gusanito Que Obrador es corrupto Hoy aparece esto Mañana aparece otra noticia Y llega un punto que entre tres años Morena Si siguen así los chayoteros Y Morena no sabe defenderse Van a perder poder en el Congreso Porque las diputaciones federales Se vuelven a jugar dentro de tres años Entonces Lo que están buscando El PRI, el PAN Y los medios chayoteros Que Obrador también ya dijo No les va a pagar las cantidades Groseras que se les da hoy por hoy Están presionando para manchar Al movimiento Que pierda fuerza Pueda recuperar poco a poco El PRI y el PAN poder Y también económicamente Tengan el sustento Para seguir chayoteando A los medios Y que el Instituto Nacional Electoral La Suprema Corte Etcétera No se vean afectados Económicamente también O sea Obrador se fue contra todos ¿Cómo querían que respondieran? No se podían quedar con las manos quietas No podían quedarse A la expectativa Viendo que Obrador Les bajase De la nube En la que se subieron ellos mismos O sea Aquí señores Hay pruebas De la inocencia De Morena De Andrés Manuel Hay pruebas suficientes Para que verifiquen Los datos concisos Que ha dado También Obrador Y también existen Estas personas Que están viendo Dice Dice El de Jocutla El presidente principal Pueden venir Pueden venir O sea No es de que Ay Capechaneando Es que no No han invitado A los medios Ahí están Vayan Pregúntenle a la gente Si recibieron o no El dinero Aparte Les voy a decir Otra cosa Es un feideicomiso Privado Como Como es que sacan A la luz Esto rápidamente Y con la estafa maestra Nunca encontraron nada Odebrecht Tampoco Con los contratos Que se le están dando Inclusive A expresidentes Como Carlos Salinas Y a Y a Vicente Fox No han dicho nada Si hay algún problema De corrupción De cualquier índole Como por ejemplo No darle mantenimiento A las refinerías Tampoco hay nada O sea Para los asuntos Realmente importantes No hay Rapidez en el actuar Del Instituto Nacional Electoral Como se trata Obrador Es una manera De decirle O dejas de Presionarnos Con quitarnos Nuestro sueldo Super Padriurix O te seguimos Amigos Si Obrador Fuese culpable Cierro con esto Ya estuviese encarcelado O lo hubiesen tumbado En la elección Se los digo Confíen en mi Cuando les digo Que no van a tumbar Obrador Y que es inocente Así como en campaña Uy Capechaneando Se van a robar La elección No se la van a robar Con la mayoría De ustedes No tienen Ni con el mapacheo Ni con la compra De votos Forma alguna De tumbar la elección Oye Miren si me ven Fresco Ayer me echó Un bailecito Subí una foto Todo sudado ¿Saben por qué Estoy tranquilo? Porque el que nada Debe nada Teme Obrador Nunca fue corrupto Lo investigó El CISEM Le metieron El programa Pegasus A su celular El New York Times Uno de los periódicos Más emblemáticos De los Estados Unidos Y del mundo Sacó esta investigación Del programa Pegasus Que era para grabar Tus conversaciones Revisar todo lo que tengas Fotografías Audios Y no le encontraron Nada Obrador Lo investigado Desde la época Vicente Fox Felipe Calderón Enrique Peña Nieto Los que estuvieron En contra de él Actualmente José Antonio Mil Ricardo Neyos Han hecho de todo Y no le han encontrado Al señor Un solo acto De corrupción ¿Por qué? Siendo presidente Tendría que hacer Un acto ya De esta índole Cuando siempre Se ha conducido Con coherencia Y ha sido También Una persona Que ha demostrado En cada acusación Pruebas De que son Calumnias Y mentiras Como lo hizo El día de ayer Presentó los documentos Le dijo a las autoridades Allí están Señores No crean Esas tonterías Están muy molestos Rabiosos Enojados Frustrados De que la vida Que se habían dado De opulencia A la máxima potencia Se les está acabando La única cosa Que quieren hacer Es meterle miedo A Obrador No lo van a lograr Hacernos a nosotros Los mexicanos Que confiamos en él Perder la esperanza No lo van a lograr Y los medios De comunicación Tradicionales Se están viendo Pacados Con las redes sociales No solo hablo De YouTube Hablo de Facebook Twitter Instagram Confianza señores Obrador otra vez Los dejó callados Obrador otra vez Demostró Que la verdad Sale a la luz Y que no importa Cuántas calumnias Y mentiras Quieran crear Estos tipos Con su mente Maquiavélica Malvada No va a caer Nuestro cabecita Algodón Ustedes perdieron Credibilidad Las instituciones Perdieron credibilidad Al darle a Margarita Zavala Al Bronco Una candidatura Que no se merecían Después de que ustedes Mismos habían dicho Es que son falsas ¿Qué los hizo Cambiar de opinión? El gobierno federal Metió las manos Señores Vamos a seguir informando Vamos a seguir apoyando Obrador Ya dejó las vacaciones Dijo No estos tipos Están con todos Vamos a regresar A la chamba Pues ahora Créanme Como dijo también Obrador No soy vengativo Pero perdono Pero no olvido Y también le advirtió No solo a los funcionarios Sino a los medios De comunicación Están engañando Al pueblo Están mintiendo Recuerden Yo perdono Pero no olvido Que no se sigan metiendo Porque recuerden Que falta poco Para que este hombre Sea el administrador Más grande De los recursos De la nación Y estos periódicos Que pudieron haber tenido Contratos legales Legítimos Y razonables Por dar publicidad Si siguen con estas calumnias No les van a dar Ni un solo contrato Porque la publicidad No es mala El exceso Del pago Para publicidad Es lo malo Una cosa es pagarle Cierta calumnia Y otra cosa Pagarle miles de millones A los medios O sea No se vale No se vale Entonces señores Miren cosas buenas Y una vez más Las mentiras Se caen por su propio peso Un fuerte abrazo Yo soy Capechaneando Y les invito a ver Mis otros videos